Video Producciones Ramos Siempre en los mejores eventos Yo soy nacido en la sierra Y en mi vida soy grande Para mi cuando me arde No quiero ser el einen Pero no quiero ser el enuncio 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 Con el último en caramel Siempre he sido responsable por esa bomba Y en el momento preciso me la he sabido jugar Alguien me va a dar animando, pero también conmigo A mí me ofrezco como yo, cuando es un hombre valiente Los primeros son tan cortes, cortes sin sabiduría Las cosas son como el pie, porque son pero molino Vamos a la primera representación de la gente que se llama Dice al que son fiétano y se va Bueno, ¡vámonos! ¡Después dice! ¡Vamos a la primera representación de la gente que se llama! El diario en una estrella En un vaso volando Al verte en una estrella En un vaso volando Al verte en una estrella En un vaso volando El diario en una estrella En un vaso volando Al verte en una estrella En un vaso volando Al verte en una estrella En un vaso volando Al verte en una estrella En un vaso volando Al verte en una estrella En un vaso volando Al verte en una estrella En un vaso volando Al verte en una estrella En un vaso volando Al verte en una estrella En un vaso volando Al verte en una estrella En un vaso volando Al verte en una estrella En un vaso volando Al verte en una estrella En un vaso volando Al verte en una estrella En un vaso volando Al verte en una estrella Al verte en una estrella Al verte en una estrella En un vaso volando Al verte en una estrella En un vaso volando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!